Y San Miguel cumple 488 años de fundación. Gabriel Morales, de nuestro aliado Televisión Migueleña, nos tiene más detalles sobre esta conmemoración. Gabriel, te escuchamos. Hola, Gabriel. Muy buenas tardes, Carla, Armando Godoy, amigos, el evidente que se informan con nosotros a esa hora de la tarde. Qué placer informarles desde el oriente del país, comentarles que como es conocido por muchos, este día se celebran 488 años de fundación de la ciudad de San Miguel. En el marco de esta celebración se han realizado una serie de actividades acá conmemorativas a los 488 años de San Miguel, iniciando con una misa de acción de gracias por el marco de los 488 años de fundación. También después de esta misa, el alcalde de San Miguel, Miguel Pereira, realizó el colocamiento de una ofrenda floral al busto de don Luis de Moscoso, quien fundara la ciudad de San Miguel en el año de 1530, reconocida en un principio como una villa. Después, en el año de 1824, ya fue reconocido como departamento, uno de los departamentos más importantes de la zona oriental. Pero para conocer un poco más sobre la historia de San Miguel, veamos la siguiente nota, compañeros. Con una misa de acción de gracias, iniciaron las actividades conmemorativas a la fundación de la ciudad de San Miguel, que este 8 de mayo cumple 488 años de existencia. Posterior a la misa, el alcalde de la ciudad colocó una ofrenda floral al busto de don Luis de Moscoso, ubicado en las afueras de la Catedral Basílica, quien fundara la ciudad migueleña en el año de 1530. Hemos decidido celebrar el aniversario de fundación de San Miguel, estos 488 años, con una misa, como ya es una tradición, posteriormente colocaremos una ofrenda floral al busto de Luis de Moscoso, fundador de la ciudad de San Miguel. Y en horas de la tarde, los invito a que nos acompañen al centro de eventos, la castellana, donde vamos a galardonar a cerca de 10 migueleños y migueleñas que han sido destacados. Como todos los años, se reconoce el trabajo de los migueleños, destacados en diferentes áreas, con la entrega de medallas Luis de Moscoso. Comentarles también, compañeros, que a eso de las 7 de la noche, la Alcaldía Municipal de San Miguel tiene previsto entregar medallas a los personajes más destacados de acá de la zona oriental, específicamente acá del departamento de San Miguel. Esa medalla es en reconocimiento por esas labores destacadas que realizan las personas de San Miguel día con día acá en el departamento. Voy a regresar la señal con esta información hacia los estudios principales de Noticiero Hechos. Muy buenas tardes para todos.